Cuestión, que en Instagram compartí unas imágenes de un supuesto rediseño de Sonic. Hasta ese momento era súper rumor. ¡Aló! ¿Qué pasó? Freakies del carajo. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque es reacción de Freaky News. Claro que sí, tenemos mucha data suculenta. Así que quédense por ahí un rato y no se olviden de utilizar mi código de Rappi porque con eso te regalan como 3.000 pesos. Pero más que la data suculenta, tenemos un sorteo que se van a caer de culo, se van a levantar, se van a volver a caer y así hasta que puedan asimilarlo. Yo les dije que de festejos de los 400.000 suscriptores íbamos a regalar muchas cosas. Ya arrancamos con Periféricos Gamer, algún que otro juguete, etcétera, etcétera. Pero se viene el quinto sorteo de la saga de los 400.000 suscriptores que, ojo, vamos a entregar a partir de los 400.000 suscriptores. O sea, estamos llegando. Cuando lleguemos vamos a empezar a anunciar ganadores. Pero, algo así, quizás, podríamos sortear, ¿no? Quédate por ahí que ahora te cuento el quinto sorteo. Como ya les conté en la anterior edición de Freaky News, se anunció que Zoe Kravitz es la nueva Catwoman para la película de Batman. Y obviamente salió todo el mundo a felicitarla, incluido su padrastro Jason Momoa, o sea, el padrastro de Gatúbela es Aquaman. Pero también, por ejemplo, como pueden ver acá, salió Anne Hathaway, o sea, la anterior Catwoman. Pero interesantísimo fue esto porque después del anuncio en la televisión le preguntaron a Michelle Pfeiffer qué consejo le daba a Zoe y dijo esto. Y es curioso porque yo he escuchado a muchos actores que hacen de superhéroes o personajes, por lo menos, que lleven trajes así muy elaborados, que lo que más se complica es near. Porque vos imaginate que tenés un traje de cuerpo entero y después tenés que hacer toda una historia, o peor, peor, tiene que venir alguien y ayudarte a sacártelo cada vez que querés mear. Tiene mucho sentido el consejo de Michelle Pfeiffer. Se filtraron nuevas imágenes desde el set de Suicide Squad. Por cierto, ¿vieron a Batman en Arrow, por amor de Dios? Tenemos primera imagen de la Monica Garrett como anti-monitor en el Arrowverse para, obviamente, la crisis en Tierras Infinitas. Pero yo creo que el dato que tenemos que hablar ya mismo, que es quizás lo más épico que ha pasado en las últimas horas, es lo que sucedió con el señor Kevin Feige, porque ahora pasó de ser un rey a ser una suerte de Dios, digamos. Para los que todavía no se enteraron, el señor Kevin Feige ahora no va a ser solo el mandamás de Marvel Studios, sino que ahora va a ser el jefe creativo de Marvel también. Por lo tanto, el tipo ahora va a estar arriba de todas y cada una de las historias que vengan en el mundo de Marvel. Ya sea para el cine, televisión, animación, etc. O sea que estamos viendo al Stanley 2.0 de alguna manera. Pero hay un dato no menor que muchos de los que han estado hablando de esto se les pasó, y es que Kevin Feige también va a tener decisión en Marvel Comics. O sea, todas las cuestiones artísticas que tengan que ver con Marvel a partir de ahora, lo que sea creativo, digamos, va a pasar por él. Esto responde a varias cosas. Primero, mantener el listón de calidad, obviamente, que Kevin Feige llegó al cine. Por otro lado, significa que todo lo que tiene que ver con Marvel TV se va a transformar directamente en Marvel Studios. O sea que cuando terminan los contratos con Netflix, todo eso pasa a ser parte de Marvel Studios directamente. Y también confirma el rumor que hace tiempo se hablaba, que es que la serie de horror que se viene en Hulu por parte de Marvel va a conectar con el futuro arco de Secret Wars. Básicamente la onda es que Kevin Feige pueda estar supervisando todo para que todo pueda estar bien interconectado entre sí, si así lo quisieran. Porque la finalidad máxima es que todo lo que pase, desde lo más pequeño hasta lo más grande, sea parte de lo mismo. O por lo menos que esté creado con las reglas de este universo para así poder finalmente, cada cosa que les interese, interconectarla al infinito. En fin, contame vos qué opinás de esto, te jaipea que Kevin Feige sea el puto amo de la galaxia ahora o preferías las cosas como estaban antes con esto por aquí, esto por allá y Kevin Feige manejando una parte. Por cierto, ya se venía hablando hace unos días, pero ahora se super confirmó que las series de Disney Plus, por ejemplo, Falcon and the Winter Soldier, Wanda Beach on Hawkeye, van a tener un presupuesto de 25 millones de dólares por episodio, tremendo. El señor Edward Norton acaba de romper internet anunciando que le gustaría volver a Marvel. Pero escuchen bien, no como Hulk, porque ya sabemos que él fue Hulk originalmente hasta que cambió el actor, sino que le gustaría volver y ser un villano. Contame ya mismo acá abajo, ¿qué opinas? ¿Te gustaría que vuelva el señor Edward Norton a Marvel en forma de villano o sería raro que fuera el mismo tipo que en un momento fue Hulk? Buenas noticias, se acaba de confirmar que la señorita Zendaya regresa para Spider-Man 3, lo cual era una obviedad. Se acaba de confirmar que para la secuela de Venom vamos a tener un villano más, este va a ser Shrek. La que se mamó es la señorita Scarlett Johansson porque escuchen bien lo que dijo. La muchacha dijo en resumen que la película de Black Widow es como el comienzo de una posible gran franquicia. Explícame vos cómo generás una franquicia alrededor de un personaje muerto. Qué curioso, ¿no? Y mucho más no dijo, pero justamente eso es lo que dijo. Esto es una franquicia en sí misma. Utilizó las palabras equivocadas, se le escapó la data. La realidad es que ya hace rato que se habla que esta película nos va a presentar muchos personajes y quién sabe sea el inicio por ahí quizás de los Thunderbolts porque ya hemos visto que hay una participación en la película de Thunderbolts Ross. Ya hace rato que se viene hablando del reboot de Inhumans y en realidad esto parece que va a suceder de otra manera dentro del MCU. Vamos a ver primero a Black Bolt en alguna otra película o serie y a partir de ahí se va a introducir a los Inhumans. Y esta información salió obviamente porque están buscando un actor para el personaje y entre otros se habla de Vin Diesel y un montón, pero bueno, todavía no se sabe quién va a ser de Black Bolt. La que también está haciendo presión para una película 100% femenina, una suerte de A-Team en el MCU, es la señorita Scarlett Johansson que dijo que obviamente no sabe cuál es su futuro dentro de este mundo, ¿no? Del MCU que es un poco opaco, dijo. Pero que ese grupo de actrices es tan increíblemente poderoso que cuando se unen es explosivo e imparable. Así que obviamente sí que está apoyando e impulsando esa idea. Que no solo ella sino que cree que la audiencia también querría algo así. Los guionistas de Marvel dijeron el día de ayer que Marvel les prometió que los iban a dejar seguir jugando en ese mundillo para mayores, ¿no? En las líneas de lo prohibido para menores, justamente. Y específicamente dijeron también que lo que desean es que les dejen introducirse un poquito en el MCU y jugar en ese mundo. Escuchen esto, qué curioso lo que acaba de decir el señor Taika Waititi, porque al parecer la película de Thor, la nueva Thor Love and Thunder, va a incluir un arco argumental, digamos, con una enfermedad muy jodida. En los cómics, Jane Foster ha tenido cáncer de pecho y posiblemente en esta película también lo tengas porque, como dijo Taika Waititi, le parece un elemento muy fuerte que sería muy bueno poder incluirlo en la película. Y además obviamente confirmó el retorno súper épico de Korg para esta película. Una información que salió a la luz, que obviamente es un rumor, así que tómenlo con pinzas, es la posibilidad de que muchos de los próximos proyectos que veamos en el mundo de Marvel, que todos obviamente van a ser dentro del MCU, sean parte de universos alternativos. Hay datos que, por ejemplo, nos ha dejado en Game que si los miramos no encajan con las cosas que se supone que vamos a ver, ¿verdad? Por un lado la serie de Falcon y Winter Soldier, está confirmado que en ella Sam Wilson no va a ser Capitán América y además Bucky va a ser White Wolf, lo cual tranquilamente podría ser versiones alternativas de ellos mismos. En Endgame, por ejemplo, Steve llevó el Mjolnir de vuelta a su época, a su tiempo. Por lo tanto, ¿cómo es posible que Jane pueda utilizarlo en la próxima película de Thor? Y por sobre todo, WandaVision, ¿cómo van a ser con esta serie si se supone que Vision está muerto? No tiene sentido. Pero claro, el punto más importante de todo es que justamente la película de Doctor Strange, la secuela, se llama El Multiverso de la Locura. Y teniendo en cuenta que se rumorea que un villano, entre comillas, del futuro sea Scarlet Witch, su gran aporte a la película de Doctor Strange tranquilamente podría hacer que rompa los multiversos o algo por el estilo y justamente deje abierto un portal o haga alguna cosa que permita que haya un ir y venir que termine desembocando en Secret Wars. Obviamente todo esto puede no tener nada que ver con los multiversos, pero es algo que se está hablando mucho en las redes y tenía que contarlo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme un comentario ahí abajo. Por cierto, no se olviden que con tus 10 segundos suculentos que tienen enlace para chequear ahí abajo bien qué es, pueden aprovechar y en estos videitos, en Freaky New, Freak Show, donde quieran, vengo aquí y en un ratito cuento lo que ustedes quieran, envío suscriptores a vuestros canales, lo que quieran. Un saludo para tu tía, ¿querés mandar? Bueno, chequete el enlace de tus 10 segundos y fíjate cómo podés hacer para formar parte de uno de mis videos. Por cierto, esto sí que es épico, pero hace unas horas, hace unas largas horas en realidad ya lo publiqué en mi Instagram. Si no me seguís, ese es mi Instagram, me tenés que seguir porque si no me seguís en Instagram te vas a perder data que la saco mucho antes ahí que lo que estoy a veces comentándola en videos en el canal. Cuestión, que en Instagram compartí unas imágenes de un supuesto rediseño de Sonic. Hasta ese momento era súper rumor. ¿Qué pasó un rato después? Que una persona que trabajó en la parte digital de la película o está trabajando como que hizo un tuit medio ambiguo como diciendo eh, cuando cosas se filtran en general, las filtran a propósito desde los estudios para ver la reacción de la gente guiño guiño. Básicamente alguien que trabajó en la película, de alguna manera, ya confirmó que esto que estás viendo es el rediseño de Sonic, gracias, gracias, gracias. ¿Por qué esto sí se parece a Sonic? Por amor de Dios. ¿Era tan difícil hacer un bicho que se parezca a Sonic? No, no fue difícil seguro porque es mucho más fácil copiar un diseño que inventar uno nuevo. Uno nuevo que además lo hicieron como el culo, pero era mucho más fácil agarrar a Sonic, hacerlo igual y ya está, porque no tenés que hacerlo semi-humanoide para que encaje más en la realidad si ya de por sí es un bendito erizo, un puerto spin parado y hablando. No tiene que ser humanoide, que sea lo que es, ya está. En fin, que si finalmente se termina súper confirmando que este es el diseño de Sonic o por lo menos el camino que han tomado, está todo bien. Ahora solo falta que el guión esté bueno porque la verdad que con el tráiler me pareció una película ultra genérica de los 90, pero vamos a tener fe. ¿Y qué tal si les digo que de la mano de los reyes del universo de Hasbro tenemos esto que ves ahí para sortear? Como parte del festejo de los 400.000 suscriptores que, dicho sea de paso, vamos a estar lanzando más sorteos y todavía hay cosas muy, 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 muy épicas. No crean que llegamos al tope de los sorteos, pero que las vamos a ir anunciando más cerca de los 400.000. Mira, así que, ¿te querés ganar el guantelete de Stark oficial de Hasbro? Que se vaya a tu casa, sea el país en el que vivas. Me dijeron, che, querés un guante y dije, no, pará, vamos a dárselo a los frikis del carajo porque yo ya tengo el guante de los malvados, así que vamos a darle a la gente el guante bueno de los buenos. ¿Qué tenés que hacer entonces para llevarte este guantelete épico 400k a tu casa? Uno, suscríbete ya a este canal de YouTube. Aunque si ves el concurso en alguna de mis otras redes sociales lo que tenés que hacer obviamente es seguir la cuenta. Segundo, activá las notificaciones. Tercero, dale duro, duro, duro al botón de like. Cuarto, comentá el hashtag frikis del carajo. Y por último les dejo también ahí abajo los enlaces porque publiqué el concurso en Instagram y en Twitter, así que si participan en todos lados, claro que tienen más oportunidad, pero por sobre todo cuanto más likes, comentarios y demás metan, también tienen más oportunidad de ganar. Y aunque no quieras participar del concurso igual te pido por favor que le des duro, duro, duro al botón de like, que te suscribas, que toques la campanita, que te pases por mis redes sociales y si no que estés atento simplemente a este canal porque todos los días hay videos con data suculenta. Juanito 6 por aquí, esto ha sido Freaky News y nos vemos la próxima. Paz. 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 ¡Gracias!